A terror, a terror, lo mío, a terror, mira, lo mío, a terror, lo mío, mentira, mentira, a terror, lo mío, yo no te estoy agrediendo, el que, el que, el que, el que, el que, míralo ahí, míralo ahí, a terror, lo mío, a terror, lo mío, mira, a terror, lo mío, a terror, lo mío, míralo ahí, pero que es lo que yo digo de este, pero que es lo que yo digo de este, ¿Qué es lo que yo digo de qué? ¿Qué es lo que yo digo de qué? Es que tú no te me lo pones, mentira, mentira Tú estás lleno de odio hace rato Está lleno de odio Está lleno de odio Yo ando trabajando, mira Con mis cotizaciones y con lo mío legal Y me quieres Me quieres dar por lo mío Por lo mío ando legal Y ando trabajando No, tú te la puedes llevar Te la puedes llevar Te la puedes llevar Te la puedes llevar Señora, en este 2024 La juventud Mis hijos Ustedes son los que tienen el poder De cambiar los destinos de este país Porque esos políticos parasitarios No lo van a hacer Si usted sigue votando por los partidos Tradicionales, esa gente no va a hacer nada Por usted, porque ellos miran todo esto Ellos miran todos estos abusos Tenemos que desparasitar el país Tenemos que hacer valer nuestros derechos Tenemos que hacer que se aplique la ley 590-16 De esa institución policial Que no es más Que no es más, señores Que una institución que no tiene Funcionabilidad Un grupo de analfabetos Personas abusivas Personas que nos respetan El joven tiene todos sus papeles Ah, pero él le dio la gana Porque a él le sale del forro Que él se va a llevar la pasola Pero ustedes saben ¿Cuándo va a cambiar eso? Cuando todos juntos Todos Nos empoderemos Porque no es Dr. Roque Que va a cambiar esto No es Yadira Marte Que va a cambiar esto No es un partido Que va a cambiar esto Lo que va a cambiar esto Es que todos nosotros Empecemos a reclamar Nuestro derecho No porque Porque al otro le dé la gana De hacerme un favor O de que llamen a un militar Un coronel Para que llame Y te den la pasola No es que es tu derecho La constitución establece Que el artículo 51 Tú tienes derecho A tu propiedad privada Y si tú tienes Todo tu documento ¿Por qué la policía Hace eso? Y no me voy a cansar De decir La policía no está facultada Para eso Hay una sentencia Del tribunal constitucional Señores Que le prohíbe a ellos Hacer esa práctica Pero entonces Yo te pregunto a ti Ciudadano Y compárteme el video Yo te pregunto a ti Ese senador Ese diputado Por el cual tú Tú votaste Esos Esos Jueces Del tribunal constitucional Que no fiscalizan Nada De lo que ellos Proclaman En sus leyes ¿Por qué tenemos Que aguantar Tantos abusos? ¿Por qué el pueblo Dominicano Tiene que vivir Subyugado Ante tanta maldad Ante tanta inequidad? ¿Por qué? Tenemos que empezar A analizar Y decir Oye yo no quiero esto En mi vida No es justo Que yo de todo Pague impuesto Una tarjeta de llamada Una cerveza Una compra de comida Un zapato Un lento Un reloj Y se burlen de mí De esa manera No lo podemos Seguir tolerando No lo podemos Seguir aceptando Es abusivo Es Algo que Te llena De impotencia Mirar Que lo único Que tú tienes Para levantarte Todos los días Buscarte tu comida Sea ese motor Sea esa pasola Sea ese carro Sea ese camión Y que tú Cuando miras Un policía Lo que tú miras Es Ay Dios mío Se me dañó el día Eso es lo que tú Yo y todos Pensamos Se nos dañó el día Porque no nos sentimos Protegidos Por esa institución Le pueden hacer 800 reformas Y hasta que no haya Un proceso De fiscalización Hasta que no haya Educación Hasta que no se pongan Dos o tres gente De esa En su puesto Para seguir abusando Del ciudadano El país no puede cambiar El país va a cambiar Cuando tú En el 2024 Le pase La factura Y diga No más políticos Parásitos No más Sistema Podrido No vamos A tolerar Esa porquería Necesitamos Recuperar Nuestra dignidad Como nación Entonces ahí El país va a cambiar Vota 30 Por el PSC Vota 30 Pero no por mí Ni por el partido Sino por ti Para que tus derechos Sean reivindicados Allá nos vemos